Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto y lo invito a que permanezca pendiente de las noticias más importantes ocurridas hasta este momento, en este corte informativo de México al Día. Hoy, el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará la 79ª Convención Bancaria en el puerto de Acapulco, Guerrero. Los vientos fuertes, el frío y las lluvias prevalecerán este jueves debido a la interacción de la 11ª tormenta invernal y los frentes fríos 45 y 46, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Raúl Esquivel, jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó que hasta las 7.20 de la mañana había retirado 420 árboles caídos, 70 espectaculares, 40 lonas y se habían registrado daños en 52 vehículos debido a los fuertes vientos que se han registrado desde ayer. La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, demandó a las áreas de protección civil de todo el país a realizar una revisión permanente de todos los anuncios espectaculares. Esto luego de que este miércoles se viralizó un video en el que se aprecia de forma dramática como un gran anuncio espectacular cae sobre dos autos en Metepec, Estado de México. En el mundo, en Bélgica, fiscales federales solicitaron llevar a juicio a siete ejecutivos de la industria farmacéutica sospechosos de enviar a un cártel mexicano un ingrediente clave para la fabricación de una variedad de la anfetamina llamada cristal. Y en los deportes, gana Táchira 2-0 a Pumas en la Libertadores y lo iguala en la cima del grupo. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos, lo espero en la siguiente emisión de México al Día. ¡Gracias!